En entrevista vía telefónica, el secretario general de la sección 59, Joaquín Echeverría Lara, explicó que a pesar de que el Congreso local despidió el año 2014 sin aprobar la reforma en materia de educación, el gremio que preside sigue en la espera de la armonización de dicha ley en la entidad oaxaqueña. De hecho lo estamos ahí haciendo desde que esta se dio a conocer y en los diferentes momentos y etapas de su implementación hemos venido participando y lo vamos a seguir haciendo. El secretario comentó que los profesores integrados a este sindicato han padecido retenciones salariales, las cuales no son válidas, ya que ellos han ofrecido servicios de calidad. Echeverría Lara aseveró que actualmente 3.000 profesores de la sección 59 siguen impartiendo clases, de los cuales 2.000 trabajan con el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca y el resto a través de acuerdos con las comunidades. Efectivamente el gobierno del estado ni el IEPO han estado viendo lo relacionado al pago de estos profesionistas y donde se equivocó es de que dice que no tienen la preparación que se requiere y nosotros informamos de que sí hemos sido muy cuidadosos y los que están atendiendo a los niños efectivamente no tienen una orden de parte del IEPO, pero sí tienen el perfil profesional que se requiere para este tipo de actividad educativa. Finalmente Echeverría Lara reiteró que espera que en el año 2015 la sección 59 se consolide como un sindicato en beneficio de la educación. Pues en cuanto a la reforma educativa nosotros ahí consideramos que en este 2015 es la consolidación de la sección 59 y considerando la perspectiva que dio a conocer el director general del IEPO también la retomamos y establecemos de que en este 2015 tenemos que dar el ordenamiento y ese ordenamiento nos va a llevar a la consolidación. En este 2015 la meta de la sección 59 es consolidarse y seguir demostrando que en Oaxaca sí es posible trabajar de acuerdo a como lo establece el gobierno federal en materia educativa. Con imágenes de Citlaly Aragón reportó para MVM Televisión Vicky Ramírez.